¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo, hoy les traigo un nuevo video, mi nombre es María, pues si no me conocieron, y estoy desde Papabá, mi cocina, sé que solamente pueden ver esta área, pero hoy les traigo un video de organización, espero que les guste, y vamos a empezar. Ok, vamos a empezar con yo enseñándoles cómo se ve mi área de pantry, creo que dirían, yo en este apartamento no tenemos pantry, so yo tengo que usar algunos de los gabinetes para guardar algunas cosas de mi comida, so les voy a enseñar cómo se mira ahora. So, este es el área, y les pensé a cómo se mira, so, tenía un poco de organización, pero ven que no se ve nada organizado. Allá arriba tengo como galletas y pan, y esas cosas, esto está un poco organizado, aquí tengo espaguetis, coditos, sopas, cosas así, y acá abajo tengo todas las otras cosas, así que este es lo que vamos a organizar y lo de arriba. Así que, así se mira, así se mira, y les voy a enseñar las cosas que compré para la organización. Ok, so, estas son las cosas que compré. Esto me lo regalaron, so, no les puedo decir, you know, dónde los compré, pero esto vas que lo pueden comprar en TJ Maxx, en At Home, Home Goods, Walmart, un montón de lugares. Ok, todos estos son del Dollar Tree, todos estos, tengo siete de estos, y los tengo que lavar y quitarle el price tag, y estos también son del Dollar Tree, todos. Aquí tengo los labels, que estos también me los regalaron, y un marcador negro, you know, estos los pueden conseguir en Walmart, Office Depot, como los míos, Michael's, you know, un montón de lugares. Ok, so, voy a lavar esto, lo voy a quitar el precio, y lo voy a quitar. Ok, so, ya están todos lavaditos, y ahora solamente voy a poner las cosas dentro. Ok, so, ya están todos lavaditos, y ahora solamente voy a poner las cosas dentro. Ok, so, ya están todos lavaditos, y ahora solamente voy a poner las cosas dentro. Ok, así están todos lavaditos. Ok, ahora simplemente voy a poner las cosas dentro. Ok, así son acciones. Ok, así están todos lavaditos, y ahora solamente voy a poner las cosas como los tough systems, pero no van a poner las cosas dentro de las cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!